Yo no quiero nada de ti, todo lo que vivimos fue en vano Ahora yo ando por ahí, tú sigues metiendo mano Los traquis se están moviendo, puta que siguen llamando La bebé me cazulea, ahora todos los flow fue regamo Sola, sola, media bellaquita también fuleteada También ando solo, solo, full de gasolina hueva cazuleada Y ahora tú andas sola, sola, media bellaquita también fuleteada También ando solo, solo, full de gasolina hueva cazuleada Yo no quiero nada de ti, todo lo que vivimos fue en vano Ahora yo ando por ahí, tú sigues metiendo mano Los traquis se están moviendo, puta que siguen llamando Baby ahora está friqueada, pero nosotros coronamos Ya no me importa na', solo quiero honguear La baby pide más Ahora yo tengo otra puta Con mis huellas disfrutas Controlando to' la ruta Tú saliste un higiputa Y yo solo quiero Portachaban al cutero Me enamoré del dinero No vivas los cuadros Sola, sola, media bellaquita también fuleteada También ando solo, solo, full de gasolina hueva cazuleada Y ahora tú andas sola, sola, media bellaquita también fuleteada También ando solo, solo, full de gasolina hueva cazuleada Yeah Yo no quiero nada de ti, todo lo que vivimos fue en vano Ahora yo ando por ahí Tú sigues metiendo mano Los traquis se están moviendo Puta que siguen llamando Baby ahora está friqueada Pero nosotros coronamos Y ahora tú andas sola, solo, full de gasolina hueva cazuleada